¿Qué es la infracciones canceladas? Eso no quiere decir que no apliquemos el peso de la ley en algunas situaciones, como por ejemplo, a conductores que detectemos bajo las influencias del alcohol o bajo algún estupefaciente, sí aplicaremos las leyes correspondientes, como lo marca el artículo 244 del reglamento. Sí, mire, por ejemplo, si una persona está estacionada en algún lugar prohibido, si está la persona propietaria del vehículo se le va a invitar a que mueva su unidad. Si después de un largo lapso de tiempo observamos que sigue en ese lugar, sí se podría proceder al remolque de la unidad con una respectiva grúa. Si está obstruyendo alguna entrada de algún particular, de algún acceso a discapacitado, también se va a proceder con la infracción correspondiente. Si en un momento se pasara en el alto, por ejemplo, se le va a dar el alto, digo, para detener al joven, al conductor, en el sentido de que sólo se le va a hacer un apercibimiento verbal y dándole las recomendaciones de que no lo hagan, que no es correcto. Aquí lo que estamos haciendo es dándole un voto de confianza a la ciudadanía, confiando en ellos para que nos ayuden. Consideramos que la gente es consciente si nosotros le damos la confianza. Entonces, queremos trabajar con la confianza que ellos mismos tienen en nosotros. Bueno, ahorita hemos atendido aproximadamente a 100 peregrinaciones con respecto de los festejos de la Virgen de Guadalupe. Estamos teniendo presencia de 600 elementos de manera permanente en los lugares turísticos de mayor afluencia, como es la Barra de Nautla, Coatzacoalcos, Poza Rica, Orizaba, etc. Bueno, primero pues que revisen su unidad si es que van a salir fuera de la ciudad en estos tiempos, que tengan cuidado con el manejo o con el consumo del alcohol, porque ahí sí vamos a aplicar la ley correspondiente, que respeten los límites de velocidad, recordemos que en estas fechas es cuando hay mayor número de accidentes. Con respecto a la suspensión de las multas, de las infracciones, sabemos que hay muchas dudas por parte de la sociedad, de los usuarios. Mira, la suspensión de las infracciones solo va a aplicar en nuestras 66 delegaciones, en nuestras 66 delegaciones que tenemos adscritas a nuestra Dirección General de Tránsito. Recordemos que hay algunas delegaciones que fueron municipalizadas, en esos lugares no aplica la suspensión de infracciones, ya que ellos tienen su propio reglamento municipal y será responsabilidad de ellos si la aplican o no la aplican. Ahí nosotros no tenemos injerencia. Lo comento para que no vaya a haber un malentendido. Ahora, el beneficio de la suspensión de infracciones aplica a partir del momento en que salió el boletín, que fue a partir del 6 de diciembre. Todas las infracciones que se generaron del 1 al 5 se tendrán que pagar. Tenemos saldo blanco. La información que yo tengo es que hay saldo blanco. Se atendieron todas las peregrinaciones de acuerdo a las solicitudes que nos hicieron de manera oportuna.